La réplica mexicana, ambiente bastante seco, cielo despejado, asociado a sistemas de altas presiones. Les comentaba que continúan apoderándose de buena parte del país. Sin embargo, lo que cabe destacar son esas temperaturas gélidas que van a prevalecer también para los próximos días. Un ambiente muy frío aquí en la Ciudad de México para el día de mañana, 3 la mínima. Esto en la ciudad. Fuera de la ciudad se pueden reportar valores por debajo de los 0 grados. Es importante extremar precaución, seguir todas las recomendaciones de las autoridades. Sobre todo, abrigarse muy bien los niños, los adultos mayores para evitar enfermedades. Cielo despejado que esperamos también para los próximos días. Las temperaturas estables, mínimas en los 5 o 6 y máxima cerca de los 20 grados centígrados. En la Sultana del Norte, 9,25 los valores del día de mañana. Cielo despejado, ambiente muy seco, soleado para este próximo jueves. Medio nublado para viernes y sábado. Las temperaturas mínimas entre los 11 y los 13 grados en la Perla Tapatía. A pesar de que para el día de mañana los termómetros van a estar alcanzando los 23, hay que poner atención o hay que tomar en cuenta que durante las primeras horas del día y también durante la noche los valores se pueden reportar cerca de los 3 o de los 4. Cielo despejado. Igual para las próximas jornadas descartamos cualquier probabilidad de lluvia, todo lo contrario, esperamos un ambiente muy seco en estos lugares. Y así también el centro del país, cielo soleado para mañana. Las temperaturas incluso por debajo de los 0 grados, sobre todo para Querétaro y Tlaxcala. Por la tarde estaremos sobrepasando los 20, 10 con 26 para Oaxaca, 31 en Huatulco, 26 en Cuernavaca, 2 la mínima, 22 alcanzando por la tarde en el área de Morelia. Mientras que para León también esperamos un cielo completamente despejado, pero igual hay que hacer hincapié en esas temperaturas frías, cerca de los 2 o 3 grados centígrados como mínimas. Y así también para el área de Puebla. El día de mañana un grado durante la mañana y por la tarde alcanzando solamente entre los 21 y los 22. Cielo despejado, ambiente seco que va a continuar dominando para jueves y viernes. En el área de Toluca las temperaturas por debajo de los 0 grados es importante tomarlo en cuenta, sobre todo durante las mañanas y durante las noches. Por la tarde estaremos alcanzando los 20, cielo despejado, igual para los próximos días, temperaturas bastante frías y un ambiente completamente seco. Despejado también para el área de Pachuca, 1 con 21 los valores, tanto el día de mañana y las temperaturas así muy estables para este próximo jueves y viernes. Le echamos un vistazo rápidamente al sureste del país. El día de mañana la nubosidad que ha estado dominando en el transcurso de estas últimas horas desaparece de manera significativa para que regrese el cielo completamente soleado en lugares como Cancún, Campeche y Chetumal. Temperaturas entre los 25 y los 28. Medio nublado para Mérida, 23 en Villahermosa. Soleado para Tuxtla y Tapachula. Medio nublado en el puerto de Veracruz. Soleado en Jalapa, en Poza Rica. Les comentaba, para el puerto de Veracruz, cielo medio nublado el día de mañana. 17 por la mañana, 23 alcanzando en el transcurso de la tarde. No tienden a incrementar mucho los valores. Jueves, viernes, sábado, se van a mantener las condiciones de cielo medio nublado. Pequeños pero importantes lapsos de sol en el transcurso de las próximas jornadas. Las temperaturas mínimas en los 17 y las máximas sí tienden a ir poco a poco en incremento. Entre los 24 y los 27 grados centígrados. Y ya por último, observamos el noreste del país. También con ambiente bastante seco el día de mañana. Cielo despejado, temperaturas durante la mañana entre los 8 y los 9 grados. Muy frío para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Mante. Y ya durante la tarde, alcanzando entre los 20 y los 21 grados centígrados. Es la información hasta el momento. Josua, regresamos contigo del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes. Yo regreso en Punto de las 11 con más del pronóstico del tiempo. Estado Próspero. Gobierno del Estado de Veracruz.